Mucho antes de los comentarios. Es un viaje que tenía programado primero el canciller en temas de la agenda bilateral y luego agregamos una reunión en los temas que son mi responsabilidad, en los temas comerciales, donde van a estar presentes tanto Gerard Kusler como el doctor Vive Garay, quienes de alguna manera tienen la responsabilidad integral de toda la agenda bilateral. ¿Pero qué es para bajarle un poco el estorno? No, no, no. Repito, repito, no esperamos nada en ese sentido porque la reunión no estaba planeada en función de este piteo reciente. Esa reunión estaba programada ya desde hace rato. ¿Por qué ustedes dijimos en su intervención que esperaban que viernes y que se fueran las negociaciones con un poco, o sea, con un placer? No, 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 no dije eso. Lo que dije es que todas las negociaciones, y lo he dicho antes, son como una montaña rusa. La mayoría de días buenos, la mayoría de días malos. La primera ronda fue una ronda muy productiva, se avanzaron, como dije, en 10 temas fundamentales. Otros también tuvieron avance, como siempre, se avanza más rápidamente en aquello donde coincidimos intereses más rápidos. ¿Usted habló de un plan B? A ver, claramente desde el primer día, antes del ministro de esta negociación, yo he dicho que México llega a la mesa siempre con un plan alternativo. Al mismo tiempo que tenemos una visión constructiva, que queremos llevar esta negociación a buen puerto, no podemos ser irresponsables y no tener un escenario alternativo. Este escenario alternativo se basa fundamentalmente en un grupo de pilares muy importantes. El primero es el pilar que tiene que ver con cuál va a ser la definición de acceso a mercado a partir de un escenario donde NAFTA no existe. Y eso lo sabemos, la mitad de los bienes entrarían simplemente hoy sin NAFTA, la mitad de los bienes entran prácticamente en tarifas cero sin los beneficios de NAFTA. ¿Qué quiere decir? Que continuará el comercio establecido. Hay algunos bienes que pueden enfrentar picos arancelarios, como ya lo hemos descrito, de allá para acá el maíz pudiera enfrentar picos arancelarios, la fructosa, de aquí para allá los pick-up trucks, los tomates. Pero bueno, finalmente eso también tiene que ser acompañado por un plan muy claro de diversificación. Estamos avanzando en la quinta ronda de negociaciones con Europa, vamos a la sexta ronda con Brasil, estamos yendo a Australia para la definición del TPP-11 y estamos iniciando en septiembre negociaciones con los mismos asociados de Alianza Pacífico. Así es que México no puede quedarse paralizado, esperando simplemente que esto llegue a su recta final. Tenemos a la par nuestro esfuerzo de diversificación. El segundo gran pilar tiene que ver con la certidumbre de las inversiones. Hoy el acuerdo, los acuerdos comerciales no son sólo para acceso a bienes y mercancías, son también para enviar mensajes claros de confianza a los inversionistas. En cualquier caso donde esa confianza no exista al no tener un acta, tendría que restablecerse a través de la legislación mexicana para garantizarle a los inversionistas nacionales y extranjeros la confianza de las inversiones en el país. Y sin duda, muy importante, existe la Organización Mundial del Comercio, que será el referente, dado el caso que se convirtió en el Afta, para dirimir las controversias comerciales, como lo hemos utilizado en muchas ocasiones y donde hemos ganado el país. Pero llegamos a un servicio a esta segunda ronda. Los negociadores son profesionales, llegan con sus definiciones claves de objetivo y estrategia, y eso será lo que se muestra a partir del día primero. Lo que pase al margen de los grupos técnicos de negociación, eso va al nivel de lo que ya sabemos, no era novedad, desde el primer día del 16 de agosto sabemos dónde están las diferencias, que tendremos que encontrarle una solución a las mismas para seguir avanzando.